Hoy voy a mostrarles este, como bordo esta tela que es, que tiene stretch, que vean, tiene mucho stretch, es camiseta y aquí abajo le tengo puesto peyón, que vean, este peyón es el que se usa para bordar con las máquinas digitales o bordadoras, esas que bordan las computarizadas. Este es el peyón que uso, que vean, así viene, en rollitos viene. Entonces yo corto el pedacito que me va a servir y para que no se quede así curvo, que vean, porque lo corto y queda curvo, lo plancho, lo plancho muy bien en la plancha, en el número más caliente, hasta que me quede así como está, planito. Y entonces luego lo fijo con los alfileres, cuando lo fijen hay que ver que no se estire la tela, que se quede extendidito. Y el número de la puntada del zig zag lo pongo aquí en medio, en medio del tercero y el cuarto y estoy solo esa voy a usar y voy a usar la costura recta. Y el número de la puntada está en el 2 y bueno aquí este, lo voy a acercar para que vean, este, ahorita estoy costurando, estoy borrando con la costura recta. Y a cada tallo, que vean, le voy a poner varias pasadas para que se marque muy bien el color del hilo. Y aquí a esta solo ya le di una y le voy a dar las otras pasaditas. Hay que tratar de ir en la misma línea. También hay que ver que no estés estirando la tela. Esto es poco a poco. Es solo con costura recta. Y como ven, no estoy usando aro porque este pellón está grueso. Es el más grueso porque este pellón viene de varias medidas. Y este que estoy usando es el más grueso. Entonces, ahora voy a cambiar el de recta a zig zag y lo pongo, como les dije, entre el tercero y el cuarto. Y voy a poner aquí la primera puntada porque este... Voy a hacer la hojita y la pongo así de lado. No, no la puedo borrar así porque no puedo hacer el piquito de la hojita. Entonces, así lo voy a hacer. Y lo que voy a tratar es de que la aguja vaya pasando en la orilla del... No le pongo el zig zag más grande para que no se me arruise la costura porque esta tela tiene mucho stretch. Y solo lo voy bajando así en el lápiz. Y ahora sí me pongo a rellenar toda la hojita. Vean, solo lo estoy moviendo. Como de arriba y abajo, así pero muy poquito. Y ahorita lo cambio otra vez a recta para que pasa la otra hojita. Aquí le voy a dar otras pasaditas y aquí ya me voy. Y vuelvo a cambiar la puntada otra vez entre el tercero y el cuarto. Y bueno, creo que voy a arrimar ahorita un poquito para que vean cómo voy moviendo la tela. Aquí que vean. Y así me voy a ir muy despacito para que yo trate de que la aguja pase en el lápiz. Este borradito les puede servir mucho para esos que hacen vestiditos de niña. Para que vean que este, que la camiseta se puede borrar muy bien. Cualquier tela se puede borrar, solo que es, es distinta la técnica para hacerlo. Entonces ahora me paso otra vez con la costura recta. Y aquí le voy a ir. Que vean, le doy hasta cuatro pasaditas a esto. Solo costura recta. Y ahora voy a bordar las hojitas. Ya cambié el hilo. Y siempre con el mismo número de zigzag voy a hacerlo. Este, aquí voy a empezar. Este. Que vean, aquí voy a hacer como un pequeño remache al inicio. Para que no se me vaya a descoser. Y solo lo voy a ir girando. Que vean, lo estoy girando para hacer este, estos arquitos del pétalo. Muy despacito. Muy despacito. No hay que apurarse tanto, porque de todos modos, bordar la máquina es rápido. Y aquí ya lo voy a ir rellenando. Y aquí ya solo me voy a pasar al otro pétalo. Pero voy a hacer un punto aquí y me voy a ir aquí en más de medio. Para que luego yo me vaya a la orilla. Así muy lentamente que vean. Muy despacito estoy moviendo la tela. Y así ya. Ya terminé este. Y ahora me paso aquí. Otra vez que vean, en medio. Yo nunca lo voy a poner en la orilla. Porque me puede salir por acá el punto. Entonces yo tengo que cuidar que ni un punto se salga del dibujo. Ya que salga el primer punto. Pues yo ya más o menos sé por donde van a ir cayendo. Y me puedo mover con más confianza. Este bordado de camiseta le serviría mucho a esas que borran vestiditos de niña. O sea, no que borran. Que hacen vestiditos de niña. Y pueden empezar a bordar sus vestiditos. Entonces es rapidísimo borrarlo. Que vean. Sin aro. Borrado sin aro. Con la máquina casera. Y así ya voy a terminar esta florecita. Les puse un dibujo pequeño para que no tarde tanto el video. Aquí hago un remacho. Que vean. Siempre con el zig zag. Y bueno. Aquí ya está lista la primera florecita. Que vean que bonita quedó. Ahora voy a hacer las otras. Las otras. Lo voy a empezar aquí. Y vuelvo a hacer el remacho. Que vean aquí. Yo voy a hacer un remacho. Así me quedo en medio. Pero no importa porque ahorita lo voy a. Se va a cubrir. Con el zig zag que le voy a poner. Hay que ver que no se encimen tanto las puntadas de zig zag. Para que no quede muy grueso el borrado. Porque esto como tiene pellón queda un tantito grueso. No mucho. Pero sí un poquito. Y bueno. Ya estoy con la última florecita. Que vean. Son muy lentos los movimientos. Y el pedal lo estoy pisando muy despacito. El número de la aguja para borrar con el. Para borrar la camiseta. Siempre es el número 14. Yo siempre compro el Singer número 14. Y me borra muy bien. Que vean. Entonces aquí me paso. Y cubrí los dientes de la máquina. Con este. Con un cartoncito. Tengo el video de cómo cubro los dientes de la máquina. Con un cartoncito. Los cubro para que no me mueva. O sea. Para que yo pueda mover bien la tela. Porque si. Si el aro. Si los. Si los dientes se están moviendo. Yo no voy a poder manipular bien la tela. Se me va a ir de lado. Y así no va a quedar bien. Yo por eso los cubro. Porque así solo yo voy a mover el aro. Los dientes de la máquina. No me van a perjudicar. Porque están. Están cubiertos. Con este cartoncito. Es muy importante. Cubrir los dientes de la máquina. Para que puedas manipular. Muy bien tu bordado. Así que estés bordando con aro. O así nada más. Con el pellón. Es muy importante cubrirlo. Y bueno. Ya estoy con el último pétalo. El hilo en que estoy bordando. Es iris. Es de la marca iris. Ese es el hilo que siempre uso. Y que vean. Ya está casi listo. Ahorita sí. Aquí hago un remache. Siempre con el zig zag. Que vean. Y listo. Que vean que bonito queda. Este borradito te puede servir. Pero. Para muchas cosas. Ahora voy a hacer el centro de. De las flores. Bueno. Ahora ya cambié el hilo. Voy a empezar aquí en medio. Porque siempre lo voy a hacer. Con la misma medida de zig zag. Estén así para que. Cuando salga el primer punto. Ya sea que salga por. Por este lado. O por el otro. No me. No se va a subir ningún punto. Sobre el rosado. Y voy a empezar. La medida del zig zag. Es la misma. Que vean aquí. Ya vi que salió el primero. Y entonces. Yo lo voy a ir llevando. A todo alrededor. Muy despacito. Así cuando bordo. Con el. Pellón. Si mis dos manos. Están moviendo. La tela. No cuando estoy bordando. Con el aro. Solo la mano derecha. Esta solo la tiene. Pero aquí. Si las dos manos. Están. Llevando. La tela. Por donde. Yo quiero que vaya. Entonces ahora me paso. A este. Siguiente. Que vean. Yo lo estoy llevando. Voy a alejarlo. Para que ustedes vean. Como voy a terminar. El último centro. Aquí está. Lo pongo aquí en medio. Y empiezo. Aquí hago un remache. Y que vean. Ya está listo. Que vean. Que rápido. Es muy muy rápido bordar esto. Si se los recomiendo. A esos que hacen vestidos de niña. Hasta para una blusita. Normal. Ya de adulto. También queda bonito. Ahora voy a quitar. Todos los alfileres. Para que vean. Como quedó. Como quedó abajo. Y ya quité todos los alfileres. Que vean. Ahora voy a cortar el hilito. Del carrete. Y hay que cortar todos los hilitos de aquí. Que vean. Así queda. Por el revés. Hasta por el revés se ve bien. Y aquí lo tienen. Que vean. Que lindo. Un borrado fácil y rápido. Es solo tener un buen pulso. Por eso ya les puse los ejercicios. Para que tengan un buen pulso. Y ahora van a ver. Como se desprende este pellón. Por eso le dicen. Pellón desprendible o desgarrable. Que vean que chévere. Lo pueden practicar también. Con el pellón normal. Pero entonces. Ustedes si van a tener que ir cortando el pellón. Con una pequeña tijerita. Por eso les recomiendo este pellón. Es mejor con este pellón. Que vean que. Me encanta hasta desprender esto. Que vean que bonito se desprende. Este pellón lo venden en casa días. También en brito. Yo creo que en cualquier mercería lo venden. Que vean. Aquí ya está. Por completo se quita. Que vean que lindo. Y aquí está el bordado. Este bordado ya. Como una buena planchadita. Queda muy bien. Voy a plancharlo. Y aquí se los muestro. Ya planchado. No muy bien planchado. Pero sí. Ya está planchado. Esto lo plancho en el revés. Más que nada en el revés. Y espero que les guste. Y que se animen a practicar su bordado. Es bordado de licra. Que vean. Se estira la tela. Se estira. Pero el borrado siempre queda impecable. Muy bonito. Espero que les guste. Es bordado con la máquina casera. Gracias.